El mejor ordenador social que tenemos dentro de todo el país es el trabajo. Cuando una familia o una persona accede al trabajo puede mejorar su calidad de vida, puede desarrollarse y puede comenzar un círculo que, la verdad, que genera un desarrollo importantísimo. Para nosotros el trabajo es el eje principal de todas las políticas de Estado. Lo hacemos a través de las empresas, lo hacemos a través de la generación industrial y del agregado de valor en cada uno de los productos que tenemos en esta provincia. Pero también lo hacemos desde lo que es incentivar el emprendedurismo, lo que es promover y acompañar a aquellos entrerrenos que quieran lanzarse en algún proyecto que tiene alguna habilidad, que tiene algún oficio. Cientos y miles de jóvenes que se reciben en escuelas técnicas y que pueden ejercer su oficio y ser el puntual del desarrollo. Para nosotros eso es importantísimo y es lo que queremos discutir y debatir para que esto se siga profundizando. Darle a quienes están un trabajo concreto, efectivo, estable, con buenos ingresos y con toda la seguridad social detrás, la convicción de que la defensa de ese puesto de trabajo es prioridad en la Argentina de hoy. La estrategia de valorizar el trabajo que se puso en marcha en el 2003 en la Argentina, frente a la ya en ese momento cerrada estrategia de valorización del capital financiero, es una estrategia que pone como eje central la posibilidad de que cada habitante sepa que tiene un lugar dentro del espacio productivo disponible para desarrollar todas sus habilidades, tanto manuales como intelectuales, y que ese lugar está suficientemente respaldado para que se considere parte integrante de un proyecto nacional. Lo que nos interesa es fortalecer el espacio, darle continuidad, asegurar que hacia adelante se van a seguir intensificando todas las políticas orientadas en esa dirección, y contar con el apoyo y la adhesión del pueblo, que es la principal herramienta de legitimación del poder. Garantizar a cada uno un espacio en donde pueda desarrollar toda su capacidad y sus habilidades. Que el trabajo sea un trabajo gustoso, sea un trabajo apropiado a los deseos de cada uno, colme sus inquietudes, sus aspiraciones, y garantice su supervivencia y la de su familia en condiciones totalmente valiosas y adecuadas. Reforzar la entidad del trabajo es el mayor desafío a futuro y estoy seguro que la política que se desarrolla en esta provincia sí lo garantiza.